Escogí el personaje Nora de la obra Casa de Muñecas del escritor noruego Henrik Ibsen, pues admiro en ella su fortaleza, la valentía que muestra al cuestionar las convenciones sociales de su época, que en ese entonces era una sociedad dominada por los hombres, que en realidad poco o nada entendían acerca de la sensibilidad femenina. Nora toma una de las decisiones más difíciles de su vida, que fue abandonar su casa y con ella sus hijos, su esposo, su situación económica, su confort, para velar por el valor que ella consideraba el más sagrado, que fue educarse a sí misma, que fue guiarse por su voz interior para ella misma afrontar la vida por cuenta propia.